Por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, deberá responder ante la autoridad competente un ciudadano de procedencia venezolana luego de que en operativos de registro y control en la vereda El Tunal, jurisdicción del municipio de la playa de Belén, fuera sorprendido por los uniformados transportando 2.025 gramos de marihuana lista para ser comercializada. La captura se produjo al hacer señal de par a una motocicleta. Es cuando al momento de realizar el registro y consulta de antecedentes, el hombre tomó una actitud sospechosa y nerviosa. Acto seguido, los efectivos hallaron dentro de su moral la sustancia alucinógena. En el municipio de La Playa, gracias a las labores de la intervención de los policías que allí trabajan, mediante la aplicación de la estrategia PRI, que es pare, registre e identifique, se logra el hallazgo de 2.000 gramos de marihuana en una maleta que portaba un ciudadano venezolano, quien se transportaba en una motocicleta. El capturado, la marihuana incautada y la motocicleta inmovilizada fueron dejadas a disposición de la Fiscalía Unidad de Reacción Inmediata del municipio de Ocaña.